¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión vamos a hablar de un juego el cual desearía haberlo conocido hace 3 años. Estoy hablando de Marvel Champions. Marvel Champions es un LSG. Para los que no estén familiarizados con el término, LSG significa Living Card Game. Quiere decir que es un juego de cartas, el cual constantemente se va a estar expandiendo. La diferencia con un TSG o un Trading Card Game, por ejemplo con Magic the Gathering, es que este tipo de juegos no tienen una rareza de cartas. Siempre vas a obtener las mismas cartas, sabes qué cartas vienen. Así que vamos a conocer un poquito más de Marvel Champions. Es un juego cooperativo que va de 1 a 4 jugadores, en el cual cada jugador tiene su mazo de cartas. Y este mazo representa al héroe con el que estamos jugando. Es decir, podemos tener un mazo de Spider-Man, un mazo de Capitán América y yo me digo vamos a jugar contra Red Skull. Hay varias cositas que tienes que considerar, tu grande alarmado del deck, las cartas que juegas y demás. Pero eso es parte de la diversión de Marvel Champions. Así que vamos a ver una embarradita de reglas en los componentes que voy a mostrar. Ya va a haber algunas cartas de expansiones porque ya lo tengo bastante mezclado. Pero las mecánicas básicas, la forma en que se juega y el sentimiento general del juego deberían de quedar claras. Sin importar si es de expansión o de juego base. Y desde luego recuerden que es una embarradita de reglas. Este juego es extenso, así que este video no le podría hacer justicia con el tiempo que le voy a dedicar a las reglas. Por lo que es para que se den una idea, escuchen mis pensamientos finales. Y si es algo que les interesa, se vayan todavía más a fondo. Pero primero, la embarradita de reglas. Y bueno, vamos a ver cómo se juega Marvel Champions. Este es un setup muy, muy básico. Lo que necesitas como jugador es a tu héroe y un mazo que está formado por cartas exclusivas de ese héroe. Y cartas de uno de los cuatro aspectos disponibles en el juego. Tenemos agresión, liderazgo, justicia y protección. Cada uno de estos aspectos te va a permitir hacer algunas acciones un poquito diferente. Y darle un feeling y estrategia diferente a cada héroe que estés jugando. Ya que tienes tu deck listo, lo barajeas, pones a tu héroe en alter ego. Y es momento de empezar la partida. Hay algunos héroes que tienen algunas condiciones para empezar. Por ejemplo, Steve Rogers, el Capitán América. Pide que en tu mano inicial agregues el escudo del Capitán América. Los jugadores siempre van a empezar con un monto inicial de vida que viene abajo de la carta. De igual manera, un límite de mano que puede cambiar al momento en que se convierte en superhéroe. Las acciones que puedes hacer durante tu turno son varias. Puedes jugar cartas. Para poder jugar una carta, vas a ver las cartas que hay en tu mano. Y lo que tienes que prestar atención es el costo de aquí arribita. Eso quiere decir que cuesta dos jugar la Torre de los Vengadores. Si yo quisiera jugarla, tengo que pagar dos energías. Cada carta tiene un indicador de energía aquí abajito. Lo cual quiere decir que para jugar la Torre de los Vengadores, debería descartar dos cartas y ya podría jugarlo. Eso va haciendo que también tengas que manejar tu mano. Decidir cuándo guardarte algunas cartas. Cuándo si arriesgarte a jugar. Porque significa que vas a perder algunas de las oportunidades que tienes para poder derrotar al villano. Si no estás jugando en solitario, puedes pedir ayuda a los demás jugadores para que hagan algunas acciones que te beneficien. Otra de las cosas que puedes hacer es cambiar de forma. En este caso de Alter Ego, cambiar a superhéroe. Que en este caso Sir Rogers cambia al Capitán América. Y hay algunos nuevos datos que hay que considerar. Vas a poder atacar por esta cantidad. Vas a poder interrumpir o arruinarle los planes del villano por esta cantidad. Que en un momento vamos a ver cómo funciona eso. Del otro lado de Alter Ego es la única forma en que te puedes recuperar. Y también aquí aparece tu defensa. La cual importa cuando el villano decide atacarte. Al final del turno simplemente descartas las cartas que quieras de tu mano. Y vuelves a robar hasta tener el límite que indica tu personaje. La preparación del villano también tiene algunas cosas a considerar. Cada villano tiene tres formas. Cada una más difícil. Para poder ganar el juego tienes que derrotar la primer forma y la segunda forma. Es decir, bajarle la vida. Y en algunos de los casos inclusive necesitas arruinar ciertos planes para poder ganarle al villano. De igual manera cada villano trae un deck. Esto puede variar en cantidad de cartas y tipo de cartas. Pero lo que debes de considerar es que para armar este deck necesitas las cartas exclusivas del villano. Las cartas estándar que siempre van en cada uno de los encuentros. La carta de obligación de cada uno de los jugadores. La cual es una carta muy molesta para ellos. Y además necesitas tener a un lado al némesis de cada uno de los jugadores. Este villano puede entrar o no a arruinarle la fiesta a los héroes. En el caso del Capitán América el varón Simo es el que debes de tener al lado por si llega a participar en la partida. El turno del villano es muy sencillo. Si estás en forma de héroe te ataca. Si estás en forma de alter ego va a planear los tokens de amenaza. Van a ser igual a su habilidad de planeación. Y simplemente coloca los tokens. Si llega a tener tokens igual al número de jugadores como indica el numerito de aquí. Pues cosas malas pasan. En algunos casos pierdes automáticamente. En otros sigue progresando su plan haciendo todavía más difícil la vida a los héroes. Sin importar si te ataca o si planea vas a revelar una carta que se conoce como la carta de boost. Y vas a sumar estos íconos al valor que sea que tenga el villano. Una vez que se haya terminado la fase de ataque o de planeación vas a resolver un evento. En el cual tomas una de estas cartas, la revelas y haces lo que dice. Y vamos a estar repitiendo estas acciones hasta que o perdamos el juego. Ya sea porque se completan los planes del villano o porque nos derrotan a los héroes. O porque nosotros logramos derrotar la primera y la segunda fase. O segunda y tercera fase en un juego de experto. Y ya a grandes rasgos así es como se juega Marvel Champions. Y bueno ese fue Marvel Champions. Como te pudiste dar cuenta si ya tienes una noción de juegos de cartas. Es un sistema muy sencillito. Identifica las fases, lo que hay que hacer en cada una de ellas. Juegas tus cartas, busca los combos. Tienes que tomar decisiones entre anular el plan del villano o atacarlo. Entonces vamos con algunas cosas que para algunos de ustedes quizás sean negativas y los alejen de este juego. La primera es la curva de aprendizaje. No basta con saber jugar Marvel Champions. Tienes que empezar a conocer las cartas, conocer los poderes de tu héroe, cómo funcionan. Los cuatro aspectos funcionan un poquito diferente. Cada uno de ellos va a hacer que juegues diferente. Además la habilidad del héroe, las 15 cartas que tienen de cajón. Es mucho paquetito que a lo mejor no estás dispuesto a aprender. Para un juego en el cual quisieras simplemente sentarte, usar los héroes, pelear contra el villano. Además de aprenderte cómo funcionan las cartas, qué combinaciones puedes hacer, cómo reaccionar a lo que hace el villano. También tienes que aprender mucho del lenguaje interno del juego. Lo que significa que uno de los minions tenga guardia o patrullar. Si ya estás familiarizado con los juegos de cartas, nada de esto te va a parecer extraño. Y dices, ok, me lo tuve que aprender a lo mejor jugando Magic o jugando Pokémon. Pero si es tu primer juego de cartas, es algo que tienes que tomar muy a consideración. El juego inclusive trae un glosario donde te explican qué significa cada una de las palabras clave. Cómo interactúan algunas cosas con otras. Y también eso repercute en algo negativo. En el cual creo que la enseñanza del juego, es decir, tú ya lo sabes jugar y ahora quieres jugarlo con más amigos. La enseñanza sí es algo pesadita y no va a fluir tan bien. Aunque entiendan lo que está sucediendo, ellos también tienen que pasar por ese proceso de aprendizaje. Y también esta parte es algo negativa porque la cantidad de contenido que hay para el juego es bastante. Al grado que para algunos de ustedes puede ser intimidante. O hasta una de las razones por las cuales no quieren entrar. Simplemente es mucho contenido y ya no van a querer estar metiéndose en un juego de este estilo. Desde luego, no puedo dejar de lado el costo. Es una inversión constante. En especial si quieres estar jugando activamente el juego. Si tú crees que con una cajita base y alguna expansión, quizá alguna de las de la campaña, es suficiente para ti. Adelante. Pero si crees que si te encanta el juego, te vas a ir de lleno y eso representa un problema. Entonces sí ve con cuidado en este juego. Y bueno, si no eres fan de los juegos de cartas, creo que desde hace rato ya no tienes interés de conseguir Marvel Champions. Pero si sí, déjame platicarte qué tiene este juego para ofrecerte. Lo primero y que rescato bastante es que es un sistema muy sencillo de jugar. Realmente son pasos muy fáciles de recordar. Pero hay mucha profundidad de decisiones. En especial una vez que empiezas a experimentar con la creación de los mazos. Tú los empiezas a personalizar. Empiezas a experimentar con las combinaciones de encuentros y villanos. Realmente la riqueza del juego empieza a verse en todas las variaciones que puede haber. Si un día quieres tener un deck de Spider-Man muy agresivo. Y otro día un deck de Spider-Man que se dedique a proteger a los demás compañeros, puedes hacerlo. Lo que a mí me encantó y me terminó de atrapar fue la maravillosa personalización que permite. Al inicio tomé la caja base, jugué con los decks que ya venían construidos, experimenté con los héroes. Pero en el momento en que empecé a crear mis propios decks es cuando el juego brilló para mí. Una de las cosas que yo más disfrutaba de cuando jugaba juegos de cartas, entiéndase Magic, Pokémon, Yugi. Era la posibilidad de tener nuevas cartas, ver cómo funcionaban en los decks, estar creando interacciones divertidas. Algunas veces funcionaban, otras veces eran un desastre. Pero esa partecita de creación de deck era lo que me mantenía enganchado en esos juegos, lo que me divertía. Y descubrir que el sistema de creación de mazo de Marvel Champions es muy bueno. Desde luego hay cartas que se juega a cierto aspecto, debes de tenerlas en consideración sí o sí. Pero también la variación de 15 cartas que forzosamente deben estar hace que el héroe se juegue de cierta forma. Y tratas de crear un buen complemento. Ese desafío de crear un buen deck que se acople con lo que ya hace bien el héroe es muy divertido. Me enganchó. Y desde luego tener acceso a todavía más cartas, todavía las campañas, los retos que están poniendo. La verdad es que acabé enamoradísimo y fascinado con el juego. El juego en sí mismo con unas cuantas expansiones puede tener una rejugabilidad y una personalización bastante buena. Otra de las cosas que me fascinó es que es muy fácil de traer a la mesa. No tienes que preparar una campaña súper larga. Simplemente agarras el villano que quieres, escoges un módulo y si ya tienes un deck hecho de algún héroe, lo sacas, lo pones en la mesa y puedes comenzar a jugar. Realmente si tienes 10 minutitos, puedes gastarlos en una partidita de Marvel Champions. No por nada va a ser el juego que yo más he jugado este año. Y eso ya les dice bastante de qué tanto me gustó Marvel Champions. Entonces toda esta parte de experimentación, de poder crear tu mazo, de la temática obviamente ayuda. Soy muy fan de Marvel, por lo cual disfruto bastante teniendo al Capitán América con visión contra Magneto. Entonces desde luego Marvel Champions no es un juego para todos. Si los aspectos de estar coleccionando o de tener muchas expansiones o el mismo núcleo que compone a los juegos de cartas con las palabras, con el acuerdo de aprendizaje, no son de tu interés. Este juego definitivamente no va a ser para ti. Sin embargo, si te gustan los juegos de cartas y lo que acabo de decir captó tu atención, la verdad es que creo que debes de darle una oportunidad en especial si eres muy fan de Marvel. ¿Alguna otra recomendación en caso de que no quieras clavarte tanto en aprender términos de cartas, estar pensando en qué deca hacer? Podrías meterte a Marvel Legendary, también tiene muchísimo contenido. Y finalmente si lo que quieres simplemente es un jueguito de cartas para pelear con los demás amigos, puedes probar la versión de Marvel Unmatch. Y bueno, eso es todo. Espero te haya sido de interés. Si ya jugaste Marvel Champions, comenta aquí abajito qué piensas. Si no lo has jugado, comenta si te interesa o no, qué dudas tienes del juego. Y desde luego no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, donde estamos, que estamos jugando. Y nos vemos hasta la próxima.